LARGARON EL PREMIO TÉCNICAL LARGARON EL SIEMPENIENDO EL 3, POR DENTRO CORRE EL 2, MÁS ABIERTO LO VIENE HACIENDO EL 7, GANA TERRENO EL 10, FRENTE A LA SEÑAL DE LOS 600, CONTINÚA LA LUCHA EN LA GUARDIA, CABEZA, 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 ABIERTO EL 12, PEQUEÑA VENTaja, SOBRE EL 11, SE ARRIMA EL 6, MÁS ABIERTO CORRE EL 14, LOS COMPETIDORES EN LA PARTE FINAL DE CODO, Y VAN A HACER EL INGRESOR A RECTA FINAL, LO ESTAN HACIENDO EN ESTOS INSTANTES EL 12, COMO PUNTERO VA ESTIRANDO 3 CUERPOS DE VENTAJAS, SOBRE EL 3, POR DENTRO SE VIENE DESEMPEÑ EL 11 EN LINE CON EL 6, MÁS ABIERTO CARGA EL 2, DESDE EL FONDO EL 7, MÁS ABIERTO EL 10 CON EL 5, ÚLTIMOS 250 METROS DE CARRERA, 12 EN LA VANGUARDIA, ACCIONO CON VENTAJAS, SOBRE EL 3, ABIERTO EL LARGA TRAPEZALO, VIENE HACIENDO EL 5 CON EL 10, 50 METROS FINALES, BABA, LUCHA EN LA VANGUARDIA, ABIERTO, PASA A COMANDAR EL 5, SACA VENTAJAS, SOBRE EL 12, Y CRUZARO EL DISCA.